Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma, y creo que ha llegado ese momento, la calma, tranquilidad. He tenido mucha gente cercana a mí, me han estado apoyando en todo, y bueno, ahora estoy muy positivo, ya lo pasado está atrás, y bueno, ahora seguiré en lo que es el presente. ¿Cómo te sentiste hoy en tu primera práctica? ¿Estás para el próximo partido? Muy bien, gracias a Dios, bueno, acoplándome, ya el día de mañana volveré, y bueno, sí, me siento muy positivo. Y una pregunta más para el profe, el profe ya está Aeron, ya está Di Llorio, ¿qué falta? No, todavía falta, aquí junto con Correnato, seguimos analizando, viendo qué es lo mejor para el equipo, y bueno, seguramente vienen otras cosas. El pensamiento que tengo, antes de llegar acá, eso lo tocamos con mis representantes, yo creo que es un buen sitio, un buen lugar para poder de aquí, poder ir al fútbol europeo, y todo depende de mí, cómo me vaya, cómo esté en el campo de juego, todo va a depender de mí también. ¿Sientes que el mundial es como el escenario que te puede llevar para allá, no sé si sería, ¿cómo tiempo vaya? Yo creo que sí, bueno, eso es lo que quiero, poder jugarlo, estar ahí, y tengo mucho afecto hoy a estar, y poder llegar a Europa. Gracias, profesor Rodrigo. Bueno, me hablo muchas cosas lindas, compañerismo, eso lo reprimo al día, y bueno, también gente como directivo, estuve hablando, y bueno, dije México, un club grande como el de hoy, bueno, a cumplir mi sueño, que era poder salir de Ecuador, bueno, ahora lo estoy, lo he cumplido, y bueno, como ya dije, a trabajar, y a dejar todo por lo que es el club. Gracias.